Vale, vale Ahora me quedo super contentisima Si me pone la canción Le da una de precios Si le pone Me mata a uno Pues ha muerto, ¿no? El Javi Javi, no te chules Estoy corriendo Bien, me estoy viendo a mi bomba ¡Ostia! ¡Bien! ¡Yuhuu! Que viva la Pepa La prostitución de la Pepa Entendido, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Me empapó! Ya se muero Si hubiera estado el peor, se dieron mucho El coche me tenía manía, yo creo Yo te vivo Yo te tengo manía ahora Ya, ya, me lo dicen todo ¿Esto cómo es para ti? ¡Va, va! ¡Dónde está, viva! ¡Dónde está! ¡Aaah! Espérame a ver Que voy a morir a la primera vez ¡Curro! 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 Te lo juro que muero a la primera vez ¿Qué pedo con el alber? ¿Qué pedo con el alber? ¡Aaah! ¡Curro! ¿Qué pedo? ¡Pueblo! ¡Sí! ¡Qué pedo con el alber? ¡Sí! ¡No! ¡Keun, me сторонito, sehr tampoco! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Loco mío! A ver, a ver, a ver A ver A la 2 y a la 3 A la 2 y a la 3 Al ver Yo voy a sacar ya a todo Ya esta la madre nadie me nació yo no y y mi compañero no uuera un cuy todo что soes guapo eh mira lo que es un poyetti pimento Ojalá que es un pollo, tío. Ojalá que te lo hiciera. Ojalá que te lo hiciera como yo. Seríamos el equipo más patético de la vida. Ya, pero yo me... Toma. Le floté en la cara. ¡Merengue! No te va a ir. Bailando la salamandra. Baila salamandra. Esta la banda yo la quiero mismo. Esto es un trípico para para la donar. Voy a ir a por el Bryce porque me lo he matado. ¡Oye, me ha matado a alguien! ¡Hijo! Me ha matado a alguien. Oye, que me ha matado a alguien. A mí, mamá. ¡Ajá! Siempre... Siempre me deja solo, eh, Javi. Esto no puede ser. Es que... Esto se pierde bien, niño. ¡Vamos! ¡Otro muerto! Es que tengo una... Sí. Me deja sola. Qué hacker, bro. Ya. Es que en plan... Vale, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Ah, vale, no. Me confundí, ya. Me saco una maricota a los cuadros. Vamos, vamos a tirar por todas partes. Por donde salgan, pam. Mira, eso, mira, eso. ¡Ah! 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 Sí, 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 sí. Ya, sí, sí, sí. ¡Ah! Ya, sí, sí. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! La estadounidense. ¡Ya! La estadounidense. O sea, ya, ya, ya. ¡Ya, ya, ya! Una odinada. como panes javi 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 20 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 aquí javis ya en el mismo no vale 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 otra vez Es súper fácil, ojalá es como lanza.